World Heart Music Estoy seguro que contigo es Era real lo que te dije aquella vez Yo te lo juro me pondría pa' ti Dejaste tus bellas marcadas en mí Tú y yo en el cuarto a solas Tú y yo al ritmo de las olas Tú y yo besándonos sin control You and me, one soul baby Stay with me, you make me crazy You and me, baby you and me Esta vez, te vi llegar A mi lado estás, quiero tenerte Me siento fuerte, aquí quiero estar Sin pensarlo te quedas en mí Ahora dime cómo hacer pasar sin ti Contigo soy fuerte y me matan las ganas de volver a verte Yo no te saco de mi mente Ven que aquí quiero tenerte Siempre me pones impaciente Y te lo juro las ganas de estar matando Tú llegaste Mi vacío llenaste La tristeza borraste Y ahora que estás en mis brazos No voy a soltarte No puedo dejarte pasar Es mi oportunidad Es mi oportunidad En mi lado estás Te quiero ya Enséñame a soñar Enséñame a soñar que yo contigo quiero estar Tomarte de la mano y juntos despertar Déjame tenerte De viernes a viernes Me perteneces como las olas al mar Y yo quiero tenerte Y ser mucho más que amigo No quiero testigos Sé que quieres lo mismo conmigo Entonces, ¿qué estamos esperando? Si el amor a la puerta está llamando Al ritmo de las olas Yo quiero tenerte Siente Cómo tienes a este ente Demente Me vuelvo loco Si no estás aquí presente Que yo contigo voy a muerte Y déjame tocarte Y perderme en tus vacíos inciertos Eso es todo lo que quiero El más sincero Te quiero Y prefiero ser verdadero Concédeme esta pieza Pero brindemos primero Tú y yo En el cuarto a solas Tú y yo Al ritmo de las olas Tú y yo Besándonos sin control Es que tú eres para mí Yo soy para ti Eres lo que faltaba para ser feliz Al ritmo de las olas Te quiero hacer sentir Es que tú eres para mí Yo soy para ti Eres lo que faltaba para ser feliz Al ritmo de las olas Te quiero hacer sentir El Johan López junto a Mercy Levitt producer World Heart Music World Heart Music Y UFO El Johan López